Chupiak, chupiak Chupiak, chupiak Chupiak, chupiak Chupiak, chupiak Chupiak, chupiak Yo no me estoy sin chac, te voy a pagar no tic 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 Toque se te pida, ya got the club lock No matter what we say baby, go do you rock Let's go Chupiak, chupiak, chupiak Chupiak, chupiak Chupiak, chupiak, chupiak 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 Chupiak, chupiak, chupiak ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!